El pabelló poliesportivo Port de Sagunt va acogir el seu primer esdevenimiento esportivo diumenge pasado, una jornada d'ambole escolar. El torneig va contar en la presencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, el delegado de Actividad Física, Salud y Esports, Javier Timón, el delegado de Contractación, Javier Raro, y al tres regidores del Ayuntamiento de Sagunt. Hay que agradecer todo el trabajo de mis antecesores en el departamento de contratación, también todos los concejales de deportes que han participado en este proyecto, y especialmente quiero reconocer el trabajo de los funcionarios del departamento de contratación que han hecho un esfuerzo para que en esta legislatura este polideportivo, este proyecto sea una realidad. En esta jornada que va a organitzar la delegación de Actividad Física, Salud y Esports, el Club Balonmano Morvedre y el Club de Balonmano Fertiberia Puerto Sagunto, dins del programa de esports en edad escolar, van participar 160 tiquets y tiquetes de 7 equips de la comarca Ipusol, en les categorías Benjamilla-Leví. L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, va subratllar que l'esport escolar ha de ser el nucli de tota l'activitat esportiva del municipi. Teníamos que tener una infraestructura que estuviese al nivel de los grandes hitos deportivos y al nivel de los grandes atletas que tenemos en la ciudad. La pista es va dividir en dos, on es van fer partits simultanis de 10 minuts cadascun durante el torneig, que el abundant públic que va asistir al esdeveniment va poder observar des de les graderías. La verdad es que era algo muy esperado la consecución de este nuevo pabellón, que pone nuevamente a nuestra ciudad en el mapa deportivo. Creo que lo merecíamos por toda la actividad que tenemos en este municipio, tener unas instalaciones de esta magnitud y, por lo tanto, una enorme satisfacción. La jornada va comenzar en la visita del públic al nou pabelló que, después de 13 años, obri les seues portes a la ciudadanía.